recién llegando de la búsqueda son el primer grupo que ha llegado hasta la zona del río leticia no pudieron avanzar por las situaciones de crecidas de río complicaciones climáticas fuimos hicimos aproximadamente 50 kilómetros hasta el río leticia bueno durante el trayecto no encontramos nada mucho frío si muchas bajas temperaturas nos costó bastante llegar teniendo en cuenta también que las mareas son cortas teniendo en cuenta que los ríos vienen bastante crecidos y bueno eso dificulta todo tenemos que aprovechar la marea de la mañana porque la de la tarde ya es nocturna ya no se ve por dónde estás cruzando porque te encontras un pozón y es muy peligroso así que bueno llegamos a la leticia vimos que no se podía cruzar hablamos en leticia hablamos con el personal este que andaba en helicóptero nos dijo que había recorrido los otros puestos que vio que el río bueno también estaba bastante crecido y bueno dificultoso así que decidimos ahí nomás quedar y bueno volvernos ¿Cómo eran las condiciones climáticas? ¿Qué estaban? ¿Con ráfagas de viento? ¿Con nevisca? ¿Con lluvia? Durante el día teníamos las cuatro las cuatro estaciones porque había sol pero había frío bajo cero durante todo el trayecto a la noche peor bueno tuvimos ahí que dormir en el refugio que hay en la chaira después decidimos avanzar hasta leticia y bueno a la noche como no había que cruzar el río decidimos volver de vuelta hasta leticia para hacer noche de vuelta en el rancho hasta perdón hasta la chaira para hacer este noche de vuelta bajo techo porque imposible va una carpa por el frío que hace estamos hablando con sensaciones térmicas de 16 18 bajo cero y la verdad que calculamos nosotros calculamos 10 barra 12 grados pero verdaderamente sí hacía mucho frío las condiciones de los de los ríos por lo menos ustedes cruzaron el río irigoyen lo hacen podemos decir que habitualmente lo lo han encontrado crecido dificultoso sí lo que tiene el río irigoyen que se abre se abre bastante eso te da te da una forma de cruzar lo que no se hacen pozones no se encajona el río irigoyen y eso es lo que tiene de bueno en cambio leticia se encajona y se hace un pozo en el medio que es imposible y no lo ves o sea vos vas caminando tranquilamente y de repente el pozón ya es un peligro ¿detectaron rastros o inicios de caminata de gente caminando teniendo en cuenta que él salió en el mismo sentido que ustedes? nosotros buscamos durante todo el camino es más en una parte nos dividimos en dos grupos uno por la playa y otro por arriba de la ladera y no, no se encuentra ningún rastro las condiciones han sido complicadas de hecho ustedes recién llegan los ha agarrado el temporal de nieve ya saliendo del puesto de la chaira sí, la verdad que igual bueno tuvimos la suerte de salir antes porque verdaderamente te agarra una lluvia de esta un endivisca así como estaba caminando y bueno te congelas bajo cero es horrible